Sé que hoy no pierdo una hermana, sino que gano un hermano. Espero que seáis muy felices en esta nueva etapa de vuestra vida que hoy comienza. Y deseo que yo siempre esté tan cerca de vosotros como hasta ahora. Rocío, siempre hermanas, hermanas. Ángel, quiero ser siempre tu favorita. Os quiero. Rocío, siempre hermanas.